Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Bienvenidos sean todos al consultorio virtual más grande de Honduras, a esa consulta que usted programó para este fin de semana, donde trataremos de actualizarlo en los principales temas de salud, aclarar todas las dudas que usted puede estar teniendo en este momento de las distintas enfermedades que nos embaten en la actualidad, enfermedades de pandemia que estaremos hoy actualizándolos en el coronavirus, sin duda alguna, lo que nos ha mantenido concentrados por más de 14 meses ya en nuestro país. También recuerde que tiene esa posibilidad de accesar a nuestro triaje virtual, este es de los pocos triajes que todavía siguen habilitados en el país, el triaje virtual de aquí con mi médico que lo enlaza a usted de manera directa, conectándose a través de un mensaje de texto al 94 84 79 58. Es la vía de comunicación. Médicos a su disposición están listos y prestos para darle una respuesta inmediata a sus dudas, a sus inquietudes, a la necesidad de solventar un problema de manera inmediata. Ese triaje virtual durante los 60 minutos siguientes está listo para que usted lo visite. Al igual le invitamos que lo visite también para poder participar en una cortesía de Farmacia.Farma que hoy entrega dos certificados de consumo, Farmacia.Farma, nuestra farmacia, donde usted encuentra la diversidad de medicamentos que necesita para controlar sus molestias, su dolor y tener una mejor calidad de vida de esas enfermedades crónicas que a lo mejor por años ha usted llevado. 94 84 79 58 para hacerse acreedor de esos dos certificados que estaremos sorteando al final de nuestra consulta. Al igual que en Punto Pharma encuentra usted la vitamina C más zinc, ese compuesto que le ayuda a mejorar ese sistema inmunológico. Una tableta que contiene 500 miligramos de vitamina C y 25 miligramos de zinc son la manera con la cual usted puede fortalecer su cuerpo y evitar los embates que las infecciones principalmente de las vías respiratorias en estas temporadas se quieren hacer presa de su organismo. Al igual no debe permitir que presa se haga de usted la inflamación articular. Eso usted lo puede combatir con el EPA Plus Articare. Una copa en un vaso de agua es suficiente para combinar esa estrategia que contiene ácido hialurónico, que contiene glucosamina, que contiene chondroitin, que tiene colágeno, que tiene el magnesio como fuente de endergizante. El EPA Plus Articare usted lo puede adquirir en farmacias.pharma y hay una modalidad del EPA Plus Articare intensivo, que es aquel cuando ya usted permanece con inflamaciones articulares necesita la glucosamina y el chondroitin que lo encuentra en el EPA Plus intensivo. Una copa medidora en un vaso de agua está indicado en enfermedades o combinado con medicamentos de uso crónico, ya sea para su diabetes, su hipertensión u otro padecimiento. Siempre es importante que estos compuestos usted busque la certificación de su médico tratante. Hoy estamos llegando ya gracias a usted que nos permite ingresar a través de este medio televisivo de TSI, el cual lo venimos haciendo desde hace un año. Un año hoy del consultorio virtual más grande de Honduras. Y lógicamente de HRN son tres años y medio. Pero en combinación radio-televisión, hoy cumplimos nuestro primer aniversario y lo queremos celebrar con usted a través de que usted acceda a nuestro triaje virtual, se pueda ganar estos certificados y podamos responder a todas sus interrogantes. Vamos a empezar dándole un vistazo al mundo, dándole un vistazo a Honduras de cómo ha amanecido en coronavirus, cómo está la pandemia en todo el territorio. Usted se dará cuenta en los siguientes minutos en la sección Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Sección Coronavirus al Día que llega por una gentil cortesía de Cami. Cami es un programa de atención médica integral. ¿Qué combina? Combina la actividad física personalizada y la nutrición. Eso le permite a usted llevar una dirección por profesionales de la salud. Si sus trastornos de sobrepeso, obesidad o bajo peso no han sido posibles en el tiempo poderlo contrarrestar, pues a través del programa de Cami puede ejecutar esos cambios que usted requiere. Mejorar esa condición física con un plan integral no es suficiente solamente hacer dieta, no es suficiente solamente hacer ejercicio, sino que la combinación de ambos y por sobre todo llegar una guía médica que vaya orientando cuál es la actividad que usted requiere, cuáles son esos conceptos que se deben de buscar para tener esa medicina integral. Y eso se lo ofrece Cami con un servicio de atención online como presencial. Veamos cómo amaneció el mundo coronavirus. ¿Cómo van esos datos a nivel mundial? En comparación a lo que ha ocurrido en los últimos siete días, en este momento se acumulan 166 millones 177 mil 828 casos, una cantidad de fallecidos de 3 millones 450 mil 478. Tenemos una tasa de letalidad acumulada del 2.1% con una positividad del 7%. Así está el mundo. No paran los casos de COVID-19. Si ustedes recuerdan, hace una semana nosotros teníamos ya una cantidad menor y ahora tenemos 4 millones 557 mil casos más en relación a lo que teníamos hace siete días. Y en relación a los decesos, tenemos 92 mil decesos más en los últimos siete días. Ahora vamos a ver cómo amaneció Honduras en los casos de COVID-19. Nuestro país en este momento acumula 231 mil 560 casos, un número de decesos registrados de manera oficial de 6 mil 133. Tenemos una tasa de letalidad del 2.6%. Ahora vemos cómo ha estado el comportamiento del COVID-19 en estas últimas semanas. 6 mil 129 casos han sido los que se reportaron en los últimos siete días. Pero en las últimas 48 horas, nosotros llevamos acumulados 2 mil 459 casos. Esa es la realidad actual del país. Una cantidad significativa de casos que nos está dando una relación en promedio prácticamente de mil casos diarios. ¿Dónde se distribuyen o dónde están localizados los casos de COVID-19 en estas últimas 48 horas? Mucho ojo, el departamento de Cortés, al cual quiero hacer referencia en este momento, había estado teniendo un porcentaje semanal de aproximadamente el 12%. Hoy se está registrando en el departamento de Cortés el 22% de todos los casos de COVID-19. El departamento de Francisco Morazán sigue siendo el departamento que acumula la mayor cantidad de casos. En este momento, el 32% de los registrados hasta la actualidad. Vemos ascensos en el departamento de Cortés y siempre el departamento del Paraíso en ese tercer lugar que se ha mantenido históricamente en los últimos dos meses. Veamos ahora cómo ha estado la distribución de los decesos en el país. Tuvimos una ligera disminución en la semana anterior con 198 decesos. Veníamos de 414 en la semana 61 y en estas últimas 48 horas se reportan 82 decesos. Eso significa que en nuestro país cada 35 minutos está registrándose o confirmándose un deceso por COVID-19 de manera oficial y al lado de esas personas, de esos decesos que se confirman, hay una cantidad de sospechosos. El día de ayer, por ejemplo, se contabilizaron 40 decesos de manera oficial y 25 sospechosos. O sea, tenemos una tasa de letalidad sin duda alta, muy superior a la tasa acumulada. En este momento, la tasa de letalidad en el país ronda entre el 3 y el 4%. ¿Dónde están localizados? ¿Dónde se distribuye la mayor cantidad de decesos que se han reportado en estas últimas 48 horas? Bien, ahí tenemos el departamento de Francisco Morazán con 34 decesos, seguido por el departamento de Comayagua con 10 decesos, el departamento del Paraíso con 8 decesos y el departamento de Cortés con 7. De los 82 decesos, ese es el mapa del registro. Sigue siendo el departamento de Francisco Morazán donde más personas fallecen, donde más personas se contagian por la enfermedad. Y, lógicamente, uno de los puntos donde más urge una intervención. ¿Por qué? Si bien es cierto, a través de los seis triajes que siguen habilitados en la capital, ahí están llegando las personas ya contagiadas, las personas que ya desarrollaron síntomas. Pero la estrategia también debe de ser que no se enfermen, que no se contagien. Y la única forma de evitar esos contagios son exclusivamente haciendo contención desde las casas, llevando la brigada casa a casa, efectuando pruebas de manera temprana para realizar los aislamientos a tiempo, porque de lo contrario seguirán incrementándose. Y, por ende, el departamento o la ciudad donde hay un mayor número de casos, un porcentaje de ellos terminará falleciendo. Vamos a ver cómo está esta participación mensual de decesos en el país. Y aquí nos vamos a detener. Porque en esto se les advirtió, en la última semana del mes de abril, que el mes de mayo sería el mes con el mayor número de decesos registrados en un mes. Y con el 13.9%, superando a julio del año 2020, el mes de mayo, con 21 días de reporte, a falta de 10 días de reporte de fallecidos, el mes de mayo se convierte en el mes más trágico en la pandemia. Porque al final de cuentas estamos viendo cuánta población se contagia. Y eso parece ser ya algo que tardará mucho detenerlo, no solamente en nuestro país, sino que también en el mundo. Pero los decesos, los fallecidos, las vidas que se están perdiendo, nunca, nunca en esta pandemia había fallecido tantas personas en un mes como el mes de mayo. El mes de mayo, 13.9%. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, que durante toda la pandemia, de los muertos que se han registrado en toda la pandemia, de 100 que fallecen, 14 se han registrado en los últimos 21 días. Sumado a esto, lo que ha ocurrido en los 14 meses de pandemia, el mes de mayo, el mes rojo en la pandemia. ¿Se advirtió para qué? Para que se adoptaran medidas de contención. Y la contención no llegó. Y el mes de mayo, ustedes lo ven en las barras con el 13.9%, el mes de mayo va a andar aproximadamente en un 15% del porcentaje de los decesos en su distribución. Sumamente lamentable, sumamente doloroso. Mientras se pierden buscando una sola alternativa en el control de la pandemia, como las vacunas, y en ello no hay tampoco respuestas reales para la población. Se ha perdido el norte, y en esa pérdida del norte se están perdiendo vidas, y eso es lo que duele. Porque no hay acceso completo a los servicios de salud para poder brindar esa atención, para poder salvar vidas. Pocos son los que, lógicamente, en una condición grave se salvan, son los que tienen el potencial económico para pagar un centro privado y buscar una alternativa en el manejo. Qué lastimoso lo que estamos viviendo en el país, sin duda alguna, tocando el fondo de esta pandemia. ¿Cómo está la letalidad por departamentos? Vemos cómo el departamento de Copán ocupa el primer lugar en la tasa de letalidad con el 4.9%, Lempira con el 4.7%, Comayagua con el 3.8%. Departamento de Lempira, hemos visto cómo ha tenido ese ascenso en la tasa de letalidad que ha desplazado a departamentos como Santa Bárbara, como Olancho, que estuvo en los tres primeros lugares de letalidad, como el mismo Comayagua, y Lempira se posiciona en la segundo puesto. Y muy cerca del departamento de Copán, que históricamente ha sido el departamento con la letalidad más alta en el país. Así está la situación cuando las medidas se relajan, cuando la población le comienza a perder el miedo al COVID-19. El COVID sigue en ascenso, el COVID no se detiene y en cada momento, cada día que va pasando, comienza a vernos el contraataque desde el retrovisor. Vamos a ver cómo ha estado el comportamiento en este año 2021. Miren qué cifras tan importantes y por qué mayo no solamente es el mes con la mayor cantidad proporcional de decesos. En Honduras se está muriendo en promedio diario 41 personas en el mes de mayo. Lo mejor es que se realizan en promedio 3,262 pruebas y tenemos 888 casos de manera sostenida. Vemos una diferencia completa en función a lo que venía ocurriendo en la pandemia, al menos en el año 2021. Hemos ido de promedios de fallecidos diarios de 12, 15, hasta llegar a 41. Ese es el promedio. O sea, si a usted le preguntan cuántas personas se mueren a diario en el país por COVID-19 de manera oficial, porque sabemos que existe un subregistro que está en los sospechosos y los sospechosos no son más que las personas que llegan en menos de 24 horas fallecen en un hospital. Esos son los sospechosos. Se murieron de COVID-19, más del 90%. Raramente se termina descartando esa enfermedad cuando posteriormente nos llegan los informes o los reportes del PCR en tiempo real del hisopado. Entonces, en Honduras, lo positivo del mes de mayo es que se incrementaron las pruebas. Se superaron lo que hemos pedido. Duró 14 meses la espera para que tuviéramos de manera sostenida 14.000. Vean, 14 meses para tener 3.000 pruebas y superar esas 14.000, 15.000 que se hacían de manera diaria en meses anteriores, semanales. Y ahora tenemos superada esa prueba de 3.000, pero han aumentado los casos. 888 el promedio y los 41 decesos. Ahora veamos cómo está el comportamiento en la pandemia en Centroamérica. Con los principales indicadores. Honduras, en el último lugar, en la adquisición de vacunas. 322.600 dosis para inmunizar al 1.7%. Y vea lo que ocurre en El Salvador cuando ya se cuentan con 2.695.480 para tener una capacidad de inmunización del 20.9%. Ocupamos el último lugar en la adquisición de vacunas. Este cuadro no se modifica desde hace una semana porque no llega. Todos los países centroamericanos, a un ritmo unos más que otros, siguen adquiriendo cada 48, 72 horas, llegando lotes de vacunas a sus países, excepto Honduras. Bueno, esperamos que este fin de semana ya finalmente al Seguro Social lleguen las primeras dosis de la vacuna AstraZeneca que se compró el año anterior y es la única compra planificada en el país. 204.000 dosis llegarán al territorio nacional para iniciar la inmunización la próxima semana de los beneficiarios del régimen de seguridad social. Ocupamos el último lugar en la adquisición de vacunas. Ocupamos el primer lugar también en lo malo, como la tasa de positividad, 33.7%. Recuerden, la tasa de positividad a nivel mundial es del 7%. O sea, en Honduras, el COVID-19 ya no tiene pasaporte, es parte ya nuestro, ya tiene la nacionalidad hondureña producto de una mala contención, producto que le hemos abierto las puertas, tanto como Estado, tanto como gobierno, como sociedad, que nos hemos ido relajando y vean ustedes cómo va ascendiendo con cada día que pasa ese número lastimoso de personas que pierden la vida. Al igual, pese a tener 3.000 pruebas de manera sostenida en el mes de mayo, no es suficiente, porque vemos la comparación con el resto de los países de Centroamérica, donde sus promedios de pruebas superan las 5.000 de manera diaria. Por eso es que usted no se puede relajar, por eso es que es el momento de seguir afinando las medidas de contención para evitar que usted sea una estadística más de esta enfermedad. Mientras hoy nos ve o nos escucha, la próxima semana puede hacer una estadística. Evitemos eso, porque solo unidos lo podemos lograr. 87-31, 31-95 son los 8 dígitos de distancia para mejorar su estilo de vida. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. Seguimos dando respuestas en nuestro triaje virtual. Una gran cantidad de personas se ha acercado a nuestro triaje virtual comunicándose al 94-84-79-58, que es esa línea habilitada de conexión para poder aclarar todas las dudas que usted tenga. Y de hecho, antes de iniciar el tema de la semana, que sin duda, le invitamos a que en este momento se concentre usted, porque vamos a hablar de la hipertensión arterial. Una mala compañía, mucho ojo, ojo, ojo con ese tema. Una de las pandemias más grandes que ha existido y existe actualmente en la actualidad, pero antes yo quiero dar algunas respuestas a ese triaje virtual. Nos están preguntando mucho sobre la vacunación. Qué bueno que ya ha iniciado ese proceso en los adultos mayores. Ya se ha empezado esta semana a inmunizar a las personas mayores de 75 años. En algunos casos se está aplicando la vacuna de AstraZeneca, en otros casos se está utilizando la vacuna Sputnik V en su primer componente. Como hemos pedido y lo solicitamos el sábado anterior, debía de iniciarse cuanto antes. Había una planificación en el Distrito Central para que se iniciara el próximo lunes. Pero se ha adelantado, gracias a Dios, que ya hay adultos mayores que se comenzaron ya a recibir esa barrera, esa barrera de protección que le da la vacunación. Sin duda alguna, mencionarles a nuestros amigos, amables pacientes del triaje, que ninguna vacuna es 100% eficaz o efectiva, pero que lógicamente el tenerla ya aplicada desarrollará usted anticuerpos anticuerpos que le permitirán combatir condiciones graves por sobre todo del COVID-19. Entonces, es importante que este proceso se acelere y que usted, si ya tuvo el privilegio de vacunarse, pues se siga cuidando aún más. La vacuna le va a dar, según el tipo de la misma que le hayan aplicado un grado de efectividad, pero siempre le protege. No se puede poner usted en riesgo y no vacunarse. La vacunación en los adultos mayores es sumamente importante. Recuerde que de 10 personas mayores de 75 años que enferman por COVID-19 en el país, dos fallecen. Esas son las estadísticas actuales. Por ende, a esta población hay que brindarle toda la cobertura necesaria para evitar que lleguen a condiciones graves, a condiciones que le pongan en riesgo su vida. Pues bien, la pregunta ha sido del triaje en relación a si me puedo vacunar, si tengo alta presión, si soy diabético, si padezco la tiroides, si padezco de artritis, si tengo lupus. Ok. Lo más importante es que sus enfermedades crónicas estén bien controladas. Y una de las contraindicaciones de las vacunas es que usted desarrolle un cuadro de fiebre y que tenga temperaturas mayores a 39 grados previo a la aplicación de la vacuna. Pero si usted no tiene ninguna afección infecciosa que le conlleve fiebre o tenga síntomas, mucho ojo, o tenga síntomas de COVID-19, usted puede vacunarse. El hecho de ser hipertenso, el hecho de ser diabético, no le impide que se pueda inmunizar, ni mucho menos la edad que tenga. No importa que tenga 94 años, recientemente nos tocó ver el día de ayer a una persona que llegó a un chequeo porque quería certificarse si estaba en condiciones para vacunarse, 96 años, y me decía doctores que como anuncian de 75, no sé si esa vacuna me va a cubrir a mí, de 75 años en adelante no hay ningún problema, hay que hacerlo, lógicamente el llegar a completar una cantidad de años en la vida de esos, sin duda alguna hay que preservarlos. Entonces, no tenga temor usted, pero sí revísese la temperatura. No es que voy a aprovechar que me vacunen y yo siento que tengo el COVID-19. No, es mejor esperar. Si usted está positivo, mejor espere. Los términos que nos establecen para una vacunación en una persona que ya salió positivo por COVID-19 y viene ya en una fase de recuperación, lo recomendable es que usted ya no tenga síntomas para poderse vacunar. Si usted ya no tiene síntomas y ha pasado un mes, usted puede recibir la primera dosis de la vacuna. Recuerde, la vacuna, la primera dosis es donde se comienza a despertar el sistema inmunológico y donde usted va a tener la posibilidad posteriormente con la segunda dosis de reforzar esos anticuerpos. O sea, que van a despertar a su sistema inmunológico para que cuando el virus vivo quiere entrar a su organismo, su cuerpo lo repele, su cuerpo lo rechace, lo combata. Ese es el efecto que una vacuna busca, con un porcentaje una más que otra. Recuerde, una sola dosis, al menos de estas vacunas que se están aplicando en el país, no son suficientes y que a los dos meses la vacuna de AstraZeneca debe de ser aplicada. Tiene que estar pendiente de su carnet de vacunación para acudir a los dos meses para que le apliquen esa segunda dosis. Y los que se vacunaron con Sputnik V, recuerden que idealmente es a las tres semanas, pero, ya les advertimos, no se las van a poner en tres semanas. Se tiene hasta tres meses para poner la segunda dosis, según las guías de esta vacuna Sputnik V. Lastimosamente, en el país no contamos con la segunda dosis, pero, esperamos que en el término de los tres meses usted pueda recibir esa segunda dosis. Si no la recibe en esos tres meses, créame, que será de beneficio esa dosis que ya se aplicó, porque esa dosis ya le comenzó a generar anticuerpos. Y aproximadamente dos semanas después de esa primera aplicación, su cuerpo ya tiene un porcentaje de defensas de inmunidad para pelear contra eso. Así es que, con el tema vacunación, que es la pregunta, actualizada, la pregunta del millón en este triaje, se las aclaramos. Sí puede usted vacunarse, sí debe de vacunarse para evitar condiciones graves. ¿Qué pasa si después de vacunado, otra pregunta del triaje, ¿qué pasa si después de vacunado usted sale con un PCR positivo, un hisopado? ¿Es efecto de la vacuna o es efecto del virus? No. Un PCR positivo, un hisopado positivo después de la vacunación es que usted se contagió, es que usted se infectó nuevamente, si es una reinfección o una primera infección si no había tenido COVID-19. Que si se hace pruebas rápidas o que si se hace la prueba de lisa para detectar anticuerpos, tengo COVID después de haberme vacunado, no necesariamente, porque los anticuerpos es la respuesta de su organismo que es lo que persigue la vacuna. Tenga mucho cuidado que después de vacunarse, si usted sospecha que tiene COVID-19, tiene que ser exclusivamente la prueba de aislamiento del virus, de detección del virus, que se hace bajo dos mecanismos, ya sea la prueba de antígeno o la prueba de detección de anticuerpos. Quiero que quede claro este tema de la vacunación, por eso en el triaje virtual un gran porcentaje de la población ya ha quedado satisfecha, les damos de alta en nuestro triaje virtual y ahora sí, comenzamos a hablar de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una de las pandemias más grandes que han existido en la humanidad. Las alteraciones que se dan en la misma y el descontrol de la presión arterial se convierte en una mala compañía como nosotros lo hemos titulado. ¿Y qué es la presión arterial? Pues la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre cuando pasa por unas tuberías por llamarlo así llamadas arterias. A través de las arterias va pasando la sangre y cuál es el objetivo? Oxigenarnos, darnos vida. El oxígeno como fuente de energía, de alimentación a nuestros principales órganos va pasando por esa tubería que es conocida como las arterias. Entonces, esa fuerza se mide a través de los milímetros de mercurio. Ya hablaremos más adelante cuántas son las cifras normales de la presión arterial. Pero presión tenemos todos. Presión arterial tenemos todos. Cuando las cifras se elevan más allá de lo normal se convierte en hipertensión, aumento mayor de la presión del flujo sanguíneo a través de las arterias. ¿Qué tan frecuente o qué tan impactante es esta condición de la hipertensión? Lo compartimos a continuación. Vemos que la hipertensión, esta condición afecta aproximadamente al 30% de la población adulta en el mundo. El 30% de las personas tienen presión elevada o presión alta o hipertensión arterial. El 30%. Miren qué cifras. Que uno de cada cuatro hombres adultos tienen hipertensión en el mundo. Uno de cada cinco mujeres tiene hipertensión y que lastimosamente lastimosamente muy pocos de ellos tienen un efectivo control de la presión arterial. Tan solo uno de cinco personas que ya han sido diagnosticadas por hipertensión arterial están bien controladas. O sea, es una enfermedad crónica, es la comorbilidad de mayor impacto en el mundo. ni la diabetes supera a la hipertensión arterial en el número de personas que la padecen. ¿Cuál es la situación del país de manera oficial? Los datos que habla la Organización Mundial de la Salud. Vemos que en nuestro país hay una prevalencia del 22.6% de hipertensión en Honduras. ¿Qué significa eso? que de 10 adultos en Honduras 2 son hipertensos ya conocidos. Y la relación de hombres y mujeres con hipertensión arterial es mayor en nosotros los hombres en un 23.2% y en las mujeres el 22.1%. O sea, en nuestro país la relación de hipertensión es alta y existe un número que se podría triplicar de los que desconocen que son hipertensos y que andan portando ya la enfermedad y que terminan debutando con condiciones críticas, con condiciones graves. Esa es la realidad de lo que ocurre en el tema hipertensión en el país. Una enfermedad que sin duda alguna es la que más posicionada está dentro de las enfermedades crónicas. Comparando la diabetes en el país aproximadamente el 10% de la población adulta tiene diabetes pero hipertensión es el 22%. Son cifras sin duda alguna que alarman y lo deben de hacer encender las luces de la alerta para poder identificar algunos síntomas y algunos factores de riesgo que lo pueden llevar a usted a presentar esta enfermedad. ¿Cuáles son esos factores? ¿Por qué yo me puedo hacer hipertenso? ¿Qué condiciona que yo desarrolle hipertensión? En primer lugar la edad si predispone la hipertensión y es la edad mayor de 65 años donde se puede presentar hipertensión pero esa edad de 65 años puede reducirse porque ahora vemos jóvenes de 20 y 30 años hipertensos. ¿Por qué? Por lo que ustedes están viendo en pantalla y por lo que a nuestros amables oyentes de HRN les vamos a describir. Por una mala nutrición es un factor importante la alimentación una dieta inadecuada con mucha grasa con mucho consumo de sal nos predispone a tener lo que es o desarrollar hipertensión la inactividad física el poco ejercicio el realizar menos de 30 minutos diarios de actividad física predispone a desarrollar hipertensión arterial al igual mucho ojo consumo de tabaco y alcohol factores principales para desarrollar hipertensión usted puede decir si yo estoy joven y y fumo y yo no he desarrollado hipertensión espérese que tiempo es el que hace falta para que ya le llegue va a desarrollar hipertensión es un factor más el sobrepeso y la obesidad es el otro factor grande entonces vean ustedes cómo se resume esta situación hay factores que son herencia efectivamente venimos con una herencia de nuestros genes hacia la hipertensión la población latina tiene mucho gen a la hipertensión la raza negra es por raza la que más se ve afectada en alta presión pero esos factores de herencia usted los modifica a través de qué de la mala nutrición o sea le va sumando elementos para que no sea los 65 años que desarrolle hipertensión sino que lo desarrolle antes o sea que en teoría por edad todos deberían de ser hipertensos de los 65 años en adelante y por qué no todos son hipertensos de 65 años en adelante por el cuidado que se tiene por el cuidado que se tiene es que no se desarrolla lo que es la hipertensión arterial factores que son fundamentales para mejorar esa condición evitarlas para que eso que son modificables estos son factores modificables no le den un compromiso sobre sus arterias principalmente ahora se preguntarán están hablando de la hipertensión arterial pero cómo se clasifica cómo podemos establecer si mi presión es normal o no está normal porque ese es el punto en primer lugar para medir la presión arterial usted lo tiene que hacer con un aparato que se llama esfigmomanómetro ese es el aparato que se utiliza y usted lo puede hacer de manera manual nada más que requiere la ayuda de un profesional de la salud o una persona capacitada para poder hacer la toma de la presión arterial cuando usted le ponen el aparato el brazalete en su brazo y con un estetoscopio auscultan escuchan los ruidos que se ejecutan para medición de la presión arterial entonces usted puede hacerlo desde casa a través de dispositivos digitales cuando hablamos de los aparatos para tomar la presión los esfigmomanómetros debe de usted saber que lo recomendable son los de brazalete o sea los que se ponen en el brazo no los que se ponen en la muñeca los organismos internacionales en la salud determinan que no son confiables los que se ponen en la muñeca pueden dar información errónea e interpretaciones erróneas lógicamente y una toma de decisiones inadecuadas con su presión arterial idealmente debe de hacerlo con un brazalete digital los que se ponen en el brazo pues bueno si usted no tiene el alcance porque es mucho más cómodo la compra o se lo regalaron o se lo ganó en una promoción entonces usted puede utilizar el de muñeca para evitar esos datos no confiables disminuir esa posibilidad le recomiendo que si usted tiene uno de muñeca haga lo siguiente se va a colocar el esfimo manómetro digital a la altura de su corazón usted tiene que escoger el brazo contrario al diestro ¿qué significa esto? para tomar la presión mucho ojo en los brazos es diferente la presión arterial uno de otro entonces si usted su habilidad es con su brazo derecho su presión debe de ser tomado en el brazo izquierdo ese es el brazo para que usted tome la presión arterial ¿qué pasa con nosotros los zurdos? que nuestro lado dominante es el izquierdo ¿qué se hace en ese caso? se toma la presión en el brazo derecho ¿por qué? porque el lado más desarrollado tiene lo que se llama un desarrollo mayor muscular hay una tensión mayor que puede hacer que su presión arterial salga mucho más alta de lo esperado entonces la presión representativa es el brazo contrario yo soy zurdo o sea mi habilidad es con la izquierda entonces la presión arterial me lo tienen que tomar con el brazo derecho y si tengo un efigmo manómetro digital entonces lo voy a hacer con la muñeca derecha y lo voy a poner a la altura del corazón los pies deben de estar puestos en una superficie o sea en el suelo en el piso no doblados no cruzados deben de estar apoyados las plantas del pie usted debe de estar en una silla o debe estar sentado en una posición que le permita estar cómodamente así como estamos desde este consultorio en esta silla médica que estamos en esta mañana entonces usted debe estar cómodamente su brazo su brazo debe de estar si lo está haciendo con un brazalete extendido y con la palma de la mano abierta mientras toma la presión no puede estar haciendo esto porque cuando usted cierra la mano está ejerciendo una fuerza que puede incrementar la presión arterial debe de estar relajado y cuánto tiempo debo estar sentado previo a la toma de la presión arterial al menos cinco minutos y se recomienda que no haya tenido estímulos en los cuales pueden modificar la presión arterial y un estímulo puede ser haber tenido un ejercicio fuerte en la última hora sino que debe estar relajado y en la medida de lo posible también relajado emocionalmente porque eso condiciona la presión arterial hay cuánta hipertensión en este momento producto del estrés pues bien conozcamos ahora las cifras normales de la presión arterial las normas internacionales tanto de la organización mundial de la salud y colegios de estudio de la hipertensión y del corazón establece que la presión normal ideal debe de ser menos de 120 80 esa es la presión a la cual debe de aspirar pero doctor menos de 120 80 puede ser 80 60 no hay límites también lo mínimo de la presión arterial es 90 sobre 60 ideal menor de 120 80 sin irnos abajo de 90 60 de la presión arterial ahora se habla de presión arterial elevada que es aquella presión que la primera conocida como presión sistólica está entre 120 y 129 y siempre menor de 80 a eso se le llama presión elevada no hipertensión tiene la presión elevada o tiene la presión en riesgo de desarrollar hipertensión y la hipertensión se establece ahora en dos grados que esos grados van marcando ya la alteración en su corazón y en sus arterias y son valores de 130 a 139 en la presión sistólica en la primera que se marca y de una presión de 80 a 89 a la cual se le atribuye ya hipertensión grado 1 el grado 2 está marcado por una presión mayor o igual a 140 90 así está antes hablábamos que hipertenso hasta hace dos años era una persona que tenía mayor o igual a 140 90 la presión arterial pero eso ha cambiado en este momento recuerde una presión de 130 o más y de 80 o más ya lo establece como hipertenso pero pero mucho ojo en la presión grado 1 la hipertensión grado 1 cuando a usted se la diagnostican no se trata con medicamentos los medicamentos se inician cuando usted tiene una presión arterial mayor o igual a 140 90 o sea en el grado 2 que voy a hacer entonces si estoy en el grado 1 o tengo presión elevada bueno modificar su estilo de vida lo que venimos promoviendo por más de 172 consultas hoy desde aquí con mi médico eso es lo que promovemos vida saludable vidas en las cuales usted se pueda quitar esa dependencia porque los fármacos o sea los medicamentos las pastillas que usted toma no son suficientes en determinado momento sino que tiene que generar ese cambio y el cambio se genera con una dieta balanceada el cambio se va a generar con eso y finalmente en la parte de la otra categoría de la presión arterial que estamos aprendiendo hoy en esta consulta saludable es cuando alguien tiene una crisis hipertensiva cuando alguien está en crisis hipertensiva todo puede pasar si bien es cierto que con menos de 180 120 de presión arterial pueden ocurrir fenómenos como infartos o derrames cerebrales o daños en el riñón o en sus arterias principales una presión mayor o igual a 180 120 es fatal una persona que está teniendo esas cifras tensionales tiene a la vuelta de la esquina un infarto y esas son las complicaciones de la elevación de la presión arterial los daños a órganos principales que le pueden cobrar la vida de manera inmediata por eso desde aquí con mi médico hacemos un par de recomendaciones para usted para evitar que usted enferme para evitar que su condición esté descontrolada entonces vamos a ver ingerir menos sal es una de las recomendaciones consuma menos sal y nosotros somos muy amantes los hondureños a estar poniéndole ese extra deje de estarle poniendo sal si usted es hipertenso o tiene riesgo me le retiran de la mesa desde hoy la sal y solamente se va a quedar con la que se consume al momento de la preparación del alimento al igual mantener una dieta equilibrada consumo de frutas verduras las carnes blancas que no va a comer carnes rojas y que eso le va a ocasionar hipertensión no sino que una dieta balanceada al igual que evitar el consumo de alcohol el consumo de tabaco el hecho de hacer el ejercicio que está recomendado al menos 30 minutos diarios por 5 días de los 7 días de la semana doctores que no tengo máquinas no se necesitan máquinas la máquina es el interés la máquina es usted mismo porque usted lo que tiene que hacer es empezar a caminar y deje de andar buscando gradas y pendientes porque no va a llegar ni a 2 minutos cuando va a quedar con cansancio cuando va a quedar agotado comience por lo fácil y vaya graduando eso no doctores que yo con media hora no es suficiente créame que si hace una hora mañana no va a ser nada o sea tiene que comenzar gradualmente doctores que no aguanto 30 minutos puedo comenzar con 15 comience con 15 pero no se vaya a quedar con los 15 minutos diarios sino que tiene que ir aumentando tiene que ir aumentando y de la mano la dieta y va a ir viendo usted los resultados la hipertensión en la mayor cantidad proporcional de personas jóvenes es producto de un mal estilo de vida y cuando tenemos la oportunidad por ejemplo en cambio de generar ese cambio en el estilo de vida todo se baja todo se quita pero necesitamos del esfuerzo suyo controle su peso controle su peso porque si no vamos a estar viendo personas con infartos como lo vemos en nuestras emergencias que no todo es COVID personas de 30 años con un infarto personas con derrames cerebrales personas con insuficiencia renal mucho de ello fue producto del descuido que tuvieron en su estilo de vida y vean ustedes la hipertensión anda ahí al acecho está listo esperándolo no solamente la hipertensión lógicamente hay muchas enfermedades que pueden provocar esa condición ese es el consejo que hoy quiero que se quede usted con él que lo guarde pero no solamente lo guarde el consejo sino que a partir de mañana ya se me pone al 100 para lograr ese cambio en el estilo de vida y evitar que su hipertensión siga descontrolada y evitar que lo que le ocurrió a su padre a su madre a su abuelo a su abuela no le ocurra a usted perdiendo la vida de manera temprana por un evento fatal de estos estos consejos del consultorio virtual más grande de Honduras sin duda con la ayuda de Dios continuarán fin de semana tras fin de semana vamos a hacer una breve pausa comercial y vamos a dar la lista de los dos ganadores del certificado o dos certificados de punto pharma en nuestro primer aniversario de esta forma de comunicación tanto televisión como radio breve pausa comercial y retornamos Teresa Paguaga y Leslie Alvarado las ganadoras de los certificados de punto pharma por consumo ya iniciando la semana tendrán en su poder estos certificados agradecidos por esa gran concurrencia de este consultorio a toda la gente que se suma en Honduras y en el mundo que reportan la transmisión en vivo que estamos llevando en este momento le invitamos a que la próxima semana se una a esta consulta saludable por hoy damos final pero no queremos irnos sin invitarle a que se la ponga lo doble usted ponete la doble el uso de la doble mascarilla en este momento es la barrera que nosotros necesitamos para evitar contagiarnos del COVID-19 que tengan una feliz semana a que se la ponga la doble ¡Gracias!